Mi amor sin tiempo Hay posibilidad de que papá Mario Y Bárbara vuelvan a estar juntos De otro lado también Bárbara y Mario se van a entrar Realmente en lo que tiene su hijo Espero que no sea nada Grave y también pues Greta va a visitar nuevamente a José En la cárcel Pues él ya tiene planeado Su escapatoria y ahí sí Pueda vengarse de Federico Y Renata También Fátima recibirá una gran noticia Que tendrá una gira Por Europa Pues es algo muy feliz para ella Y por otro lado pues Ya sabemos que Claudio Pues él dice que Fátima no es buena Para los negocios, que no sirve para eso Pero sí sirve para que sea su mujer Es algo que él está ilusionado Pero ya sabemos que eso no Va a pasar, así que amigos Pues esto no es nada Ya que mañana también vamos a ver El escape de José Él ya tiene planeado, ya tiene su máscara Todo de cómo va a ser ese plan Para escaparse Así que amigos Mañana no se pueden perder El capítulo de Mi amor sin tiempo Que va a estar Y cada vez se pone Más emocionante Porque ya llega Su gran final Así que no olviden Dejar su bonito like Compartir este video Y nos vemos Hasta un próximo avance beta Chau chau Hola No 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 Ya